Música Buenas tardes, continúa la jornada electoral acá en el barrio Maíz Amarillo, estamos en el refugio infantil con la delegada de la registraduría. Cuéntenos, María, ¿cómo se ha desarrollado la jornada electoral el día de hoy acá en esta escuela? Pues hasta el momento la jornada ha transcurrido muy bien, con completa calma, no se ha presentado ningún inconveniente hasta el momento y esperamos que termine así. Muy bien, también estuvimos hablando con Gabriel Camargo, una de las personalidades de Fusagasugal, ejerció su voto en esta ciudad precisamente, manifestó su preocupación porque hay mucha dificultad para votar porque ya no aparece la foto del candidato en el tarjetón. La verdad que lo veo que reina una gran tranquilidad, mucha gente votando, pero me preocupa una cosa que seguramente se van a perder muchos votos porque la gente no está lo suficientemente preparada para votar. ¿A qué se debe esta falta de preparación, doctor Gabriel? ¿A qué se le atribuyo? Al cambio que hay en el sistema que teníamos de votación. Antes se estaba votando con la foto y con el nombre y ahora pues con el número y el partido es mucho más difícil y la gente no está preparada para esto. Bueno, se dice que el voto es secreto, pero yo creo que el suyo no tanto, ¿no? Entendiendo las relaciones que hay por ahí. Eso espero, ¿no? Precisamente le vamos a preguntar a la gente cuál es su opinión respecto a eso, a que ya no aparezca la foto del candidato en el tarjetón y si se les ha dificultado votar. Pues a mí fue muy fácil identificar primero el sitio de votación, la mesa, hay muchos sitios donde le indican a uno el sitio y la mesa donde debe votar. Y los tarjetones, pues cuando uno tiene las cosas claras desde antes de venir, pues es muy fácil, están muy claros. No, sí señor, ahí hay un orden muy bueno para votar. Ah, bueno, ¿no se les ha dificultado que no tenga fotografía el tarjetón del candidato? No señor, parece bien. No, normal, fácil. ¿No le dificulta de pronto que no esté la foto del candidato? Pues un poco, sí. Muy bien, la jornada electoral en Fusagasugá ha culminado en esta alianza Fusagasugá TV Noticias y emisora Nueva Época. Vamos precisamente a escuchar los informes con Hernando Ramírez, él va a dar toda la información electoral. Amigos oyentes, acaba de cerrarse el proceso electoral en nuestro país, en Fusagasugá, completa calma, normalidad en este proceso electoral. Ha votado la gente a última hora, como siempre nosotros los colombianos, corriendo hacia las urnas del mundo. ¡Gracias!